¡Hola! Vuelvo a la carga para... bueno, para seguir hablando de Polaroids. Hoy os voy a contar un poquito más sobre la cámara One Step Plus para que conozcáis, pues eso, lo que compone esta cámara y lo que le da ese algo diferente a todas las demás Polaroids. Así que, si estáis preparados, ¡vamos allá! Entonces, ahora os voy a enseñar cómo se carga un carrete, ¿vale? Para que... bueno, pues para que lo veáis. Estos paquetes, como es película fotográfica, siempre llevan una protección. En el caso del de las 600, va incluido dentro del propio paquete, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pero estos, como ya son más, pues no sé si por modernos o por qué, viene dentro de una fundita. Aquí dentro, ¿veis que hay letras? Pues, bueno, son las instrucciones que antes venían separadas, ahora vienen dentro de la propia caja. Esto parece como un paquete de galletas, pero bueno, mágicamente cuando lo abres hay un... hay un carrete de película Polaroid. Aquí está. Entonces, pues bueno, ¿veis la diferencia? Si en algún momento no os pasa como a mí, que tenéis dos abiertos y no sabéis cuál es cuál, no hay problema porque en las etiquetitas pone qué tipo de película es. Así que, en teoría, no deberíamos confundirnos. Y bueno, yo tengo la cámara ya encendida. Entonces, se abre de esta palanquita de aquí. Y de todas maneras, aquí dentro, este es el rodillo que os comentaba antes. Y aquí te pone el tipo de película que puede usar. Bueno, mira, yo tenía aquí dentro un carrete que ya he gastado. ¿Vale? Lo veis que está la etiquetita. Esta etiquetita sirve, aparte de para saber qué tipo de película estás usando, para poder tirar y sacar. Esto es un cartucho de Polaroid vacío. ¿Vale? Aquí dentro, antes, iban las películas. Esto es prensa. A ver si se ve bien. Sí. Entonces, claro, conforme va saliendo una película, pues esto va subiendo. Vamos a lo que vamos. Esto es tan sencillo como coger el carrete, meterlo. Y ahora, automáticamente, ha aparecido la protección que llevan los carretes, que es, bueno, estas flacas negras, que nunca viene de más guardártelas. Aparte de que, porque, bueno, llevan mensajes bastante guays, pues, bueno, siempre se les puede dar un uso que ya hablaremos de eso. Y, bueno, otra cosa que tienen las One Step es que tienen este film protector para que cuando salga la película no le dé directamente la luz del sol, sino que esté protegida. Bueno, ni luz del sol, aire, polvo, etc. Entonces, pues, bueno, lo voy a retirar. Y aquí tengo el protector. Entonces, ahora esta cámara ya está lista para ser usada. Veis aquí los puntitos que indican el número de fotos que me queda. Así que, ya veis, fácil, sencillo y, bueno, pues, prácticamente para toda la familia porque es muy fácil de usar. Bueno, ahora os voy a contar lo bueno que tiene la One Step Plus, que es esta aplicación, ¿vale? Como se puede conectar por Bluetooth, pues, bueno, yo tengo iPhone, pero está también para Android. Así que, nada, la abrimos y os aparece esto. Obviamente, publicidad de, bueno, pues, de sus cosas. Solo tenéis que elegir One Step Plus, ¿vale? Y, bueno, una vez se activa el Bluetooth con el botoncito que tiene un más delante, tiene todas estas opciones. Remoto, temporizador, retrato... Bueno, y aquí te explica. Doble exposición, que luego os enseñaré un ejemplo. Pintar con luz, que es para larga exposición. Luego os enseñaré un ejemplo también. Disparador de ruido, que este no lo he probado, pero tiene que ser bastante divertido porque salta la foto cuando hay un ruido muy gordo, muy grande, perdón. Y luego el modo manual, que está guay también para probar cosas, ¿vale? Porque podéis disparar varias fotos sin expulsar la imagen. Y luego tiene el escáner. Yo no la uso porque tengo un escáner bastante bueno, pero para tenerlas así rápidamente está guay porque tú lo pones y en la misma aplicación te endereza la fotografía, ¿vale? Entonces, pues ya la tienes en el móvil. Está, pues eso, chulo para compartir las imágenes rápidamente o cualquier tipo de historia movilística. Y ya está, esto es todo. ¡Qué fácil, ¿verdad? Bueno, despido este vídeo esperando que os haya gustado y, bueno, que si os compráis la cámara me aviséis, me lo contéis y si queréis enviarme alguna de las fotos que habéis hecho, pues para mí será un placer verlas, compartirlo con vosotros y, nada, que si me queréis regalar alguna a mí también, pues, ya sabéis, cero problemas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!